Durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres lo celebraron trabajando. Así encontramos en Panamá, en el Mercado de Artesanías, en la Plaza 5 de Mayo, a Bielca de León. Nació en la provincia de Colón, pero se trasladó a la ciudad de Panamá. Se dedica al alquiler de polleras, otros vestidos típicos y accesorios. Con este trabajo formó a tres hijos profesionales. Yo digo que el trabajo es duro, pero no imposible. Después que uno tenga la fortaleza y la sabiduría, Dios ante todo nos da la sabiduría. Y con esto nosotros podemos ayudar a nuestros familiares. Yo tengo mis hijos educados, gracias a Dios, todos. A punta de esto son 24 años, ha sido bien duro, bien duro, pero no es difícil. No es imposible y creo que muchas mujeres tienen que aprender. Que las cosas no son fáciles. Si tú vas a comer una cosa fácil, nunca vas a echar hacia adelante. Solamente cruzamos un par de calles y allí estaba Juana Collado, quien llegó hace 22 años a Panamá desde República Dominicana. Y desde hace 20 años vende carne con yuca. Ella trabaja los siete días de la semana sin parar. Debe educar a su hija. Mi mensaje para la mujer es que un trabajo honrado nunca, uno nunca se avergüenza de él. Al contrario, uno se siente orgulloso. Y si uno camina bien, siempre termina bien también. Tengo una niña que yo con esto, yo, gracias a Dios, sí me alcanza para comprarle su cosa de la escuela. En 1984, cuando tenía 13 años, Silena Wilson llegó de Coclea, la capital. Tiene dos hijos. Ella trabaja vendiendo artesanías. Exalta el papel de la mujer y espera que sean más valoradas. Estas tres mujeres aseguran que son ejemplos que con trabajo honrado se puede salir adelante, pero piden mejores políticas. Del total de las personas que cuentan con un empleo informal en el país, 299.850 son hombres, es decir, el 56.6%. Mientras, el 43.4% son mujeres, o sea, 229.822 trabajadoras. La mayoría no cuenta con un seguro y no pueden aplicar a un crédito bancario. María de Gracia, TVN Noticias.